Adelante, el yo es nunca te olvida ¿Por qué es que te resientes si apenas he llegado? Sabes que estaba ausente y mi amor no ha cambiado Te he vuelto lleno de cariño y comencé a que amarte y quererte más Música Si lloras por capriño o por melancolía Olvida ya la pena y vive el presente Te he vuelto lleno de cariño y comencé a que amarte y quererte más Música Ay, nunca llores mi bombón Tú sabes que eres mi corazón Él puede cantar con más amor Música Ay, otra vez yo te estoy mirando Olvida que mi corazón me está llorando Música 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 Música